¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! 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 de compra, ya no podíamos y no hemos podido con la media de 200, bueno, pues ha intentado hacer una falsa salida, bueno, no hemos venido para abajo vamos a intentar atacarla un poquito más abajo, a ver si estamos un poquito más fuertes, estamos un poquito mejor, lo importante volver a recuperar aquí la zona de construcciones hemos quedado un poquito por debajo, pues habría que intentar recuperarla para volver a subir, para que el precio vuelva a subir, ya está, la vez anterior que estuvimos aquí en este punto, estamos aquí abajo vale, importante entonces que veamos un poquito la diferencia, lo que acabamos de construir, hemos construido ese diferencial pues con ese mismo diferencial, si hacemos el mismo camino, o incluso un poquito más alto, vale, pues podremos llegar perfectamente a la zona que estamos buscando dicho esto ¿cómo está la dominancia? importante, bueno, pues subiendo un poquito Bitcoin baja, la dominancia sube esto es, como están jugando las cartas, continuamente no está subiendo la dominancia cuando Bitcoin sube, con lo cual bueno, pues las altcoins están ahí tolón, tolón, un poquito por arriba, un poquito para abajo, un pasito para adelante, un pasito para atrás María, Ethereum, bueno, pues haciendo lo mismo que hace Bitcoin, pero bueno, quizás un poquito, un poquito más radical, pero muy poquito vale, es un 0,2% de diferencia, 0,2 no 0,2%, nada, muy poquito bueno, nuestro querido otro tokenizado, aquí está guay, sigue subiendo o sea que, fantástico, como lo vemos bueno, en diario no se ve muy bien en 4 horas no se vea muy bien o sea, darle aquí, veis, pues está haciendo su subidita, ahí, seguimos con él fantástico, poquito a poquito escalón, escalón, escalón y poquito a poquito seguirá subiendo, subiendo, subiendo en cuanto a acciones pues bueno, la verdad es que están bastante planitas, ayer no estuvo mal el día pero hoy, igual sigo diciendo, falta volumen Facebook ayer subió bastante vale, bueno, vamos a verlo en diario porque si no, es pego un buen pepinazo un 2,70, estuvo bastante bastante bien, Grace que también subió bastante las farmacéuticas están haciendo ahora un Bar Simpson inverso o sea, en cualquier momento pueden meter un pepinazo hacia arriba ya veremos a ver cómo reaccionan porque, bueno, de momento están ahí un poquito para ellas es normal, porque claro como Omicron parece que no es lo suficientemente fuerte bueno, pues la gente está muy contenta y cuando vengan ahora los contagios después de Navidades y la gente empiece a estar más en el hospital pues estas van a subir no os quepa la menor duda es con eso con lo que se juega y si no, pues ya vendrá otra variante que los medios de comunicación los subirán y ellas van a subir bien, dicho esto nuestros tokens bueno, Básica Tension Token que decíamos bueno, ya parece que había llegado a mitad de camino y así va para arriba pues no, no se va para arriba bien, parece que Ala sí que quiere venir a hacer este apoyo vamos a ir moviéndolo vamos a hacerlo dinámico y este vamos a ir moviéndole en fecha porque claro la acertada ya con la fecha ya es de escándalo entonces, bueno vamos a ver cómo hace este movimiento no sé exactamente cómo lo hará vamos a moverle ahí que es más probable que caiga ahí en ese momento y que luego ya empiece a rebotar de momento es el movimiento que lo está haciendo la verdad es que de libro de libro es como debe hacerlo y esto nos da también un seguir a BAT es un poco como seguir un poquito el mercado medio ¿vale? el mercado medio de Kripto bien, en cuanto al porcentaje medio que tenemos por aquí bueno, ZSR perdiendo ahí un 16% Criterium 13 Hard es que Hard claro, hay un pepinazo importante pero vamos a ver si no lo desinfla todo Hambrela 11% y OTX 7,91 abrazándolo del día anterior no está eso no es bonito pero bueno está apoyándose en la EMA 20 después de los cruces o sea que es algo también relativamente normal Kripto.com igual haciendo exactamente lo mismo ¿veis? abrazándolo del día anterior pero se está apoyando en la EMA 20 y con la media de 50 con lo cual es bastante probable que el día acabe más arriba y después ya pueda salir a la alza si lo pierde pues ya sabéis dónde tiene el soporte está bastante bastante claro y bueno pues Runec Gala Games igual exactamente igual ¿veis? pierde y tiene el día anterior ahí abrazadito la EMA 20 es de momento la que le ha hecho su soportito no ha llegado ni siquiera a la media de 50 así que bueno pues vamos a ver que haya rebote a partir de ahí sería lo ideal también tenemos ICP por aquí que está intentando salir de su sufrimiento que no es poco ¿qué más? tenemos Shiva ¡Anda! las Shiva están por aquí bueno Shiva sigue haciendo su caminito bien bien porque después fijaros que después del toque va justito a la línea de tendencia la ha pasado se ha apoyado en ella ha coincidido además ya primer cruce de medias dará el segundo cruce si no hoy que a primera hora si lo estaba dando lo dará mañana con el pullback ya a la línea de tendencia y a partir de aquí lo más fácil es que empiece a a subir poco a poco todavía le puede quedar un par de días aquí en la zona Tezos también bastante bien está haciendo exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente esto va a ser un continuo es decir me pierdo me vengo me apoyo en la M20 en la zona tenemos ya cruce verde y para empezar a trabajar me hace falta un poquito de volumen en el mercado nada más es mi queja ya sabéis que soy un convencido y sé que bueno convencional es que esté convencido es que sé que el volumen es lo que funciona pero bueno Farm metiendo un 48% bueno está metiendo un poquito más tremendo cerrando su como quien dice vale de esta manera tan bestial porque ayer ya fue bestial pero es que lo de hoy también está siendo tremendo Lina estos amantes de Lina que ayer estaba que se iba para el carajo pues no otra vez demostrando muchísima fuerza Aave igual demostrando un mogollón de fuerza ayer la estuvimos viendo y es que está muy muy potente vamos a ver cómo cierra el día de hoy porque a partir de aquí debería empezar a hacer una banderita o un retroceso a la zona de 0.06 este apoyo que hay aquí vale vamos a ver cómo lo hace que no que no sea demasiado brusco para venirse hasta la media de 50 porque eso le puede hacer un poquito de pupa pero bueno poco a poco vamos a ver si hace empieza a hacer banderita y que no se vuelva loco SIS sigue SIS haciendo lo suyo máximo histórico contra el dólar en este gráfico no es cierto vale si hay máximos que tiene que superar por mucho todavía le queda mogollón pero bueno por lo menos en esta visión es está está muy positivo está muy bien y otra 588 el que decía por el gigante dormido pues mira no está tan dormido vale como decía no está tan dormido está ahí trabajando él hace su su guerra de otra manera pero bueno ahí va otro 5% arriba rose rose muy bien fijaros que las principales estas están 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 geniales están muy muy bien vuelve a ir a intentar por la parte superior del tp2 no sé si lo va a conseguir hoy yo creo que aquí debe estar haciendo una banderita vale y cuando termine hacer esta banderita estar un poquito aquí ya si atacar el tp1 o el jaier creo que es el movimiento que debe que debe hacer tenemos aquí a b vale que ahí está en la zona de resistencia entonces el ave que había visto era contra de th vale ya hacía yo que los números sonaban un poquito raros vale está igual el gráfico de igual está cerrando la u está a tope la zona importante de ave vale aparte de que tenga aquí esta primera resistencia con confluencia con la media de 200 va a ser cuando llega a estos máximos y una vez pasados estos máximos de 3,42 más o menos venirse a la zona de golden pocket que son estos otros máximos la parte inferior a la 420 eso es para mí es el objetivo que tiene ave el aire y créditos otro 2% vamos 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 señores ayer se desinflaron y hoy están aquí tontos tontos pelotilla luna terra que no para también fijaros que ha venido se ha apoyado justo en la línea vale y ahora viene otra vez hacia arriba recordad que esta línea siempre son zonas vale o sea nunca hay un punto exacto eso es algo que es imposible aunque muchas veces se 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 cumple vamos como como una escuadra y un cartabón perfecto avax anda mira avax anda por aquí en la zona de los positivos ha hecho la retrocesión igual que hemos dicho muchas a la EMA 20 ha rebotado y bueno pues a ver si a ver si es capaz de hacer que esta esta parte que se nos ha convertido nuestra línea media en rojo y ya pueda empezar a girar y se vaya el TP3 bueno y el mercado un poquito así por encima de las de las altcoins contra contra el bitcoin aquí tenemos a los guaves a las olas a las ondas aquí intentando hacer su doble suelito vale teníamos este suelo pues está intentando hacer aquí su doble suelito para intentar rebotar vamos a ver si es verdad que lo encuentra en el lado más negativo tenemos bueno a veréis que yo no sé que sigue pasando con esto de hecho es que desde ayer se quedó a ver esa PC y RDN sin gráfica yo no sé si es que ya las han quitado de aquí pero es tremendo lo que están perdiendo hard hard el duro pues el duro está aquí como el turrón del duro pues intentando aguantar después del pepinazo que metió ayer pues un que menos IOTX exactamente igual ayer metió un pepinazo pues hoy está intentando aguantar CTK igual que más tenemos vamos a aportar vamos a la positiva que malas malas las positivas que aquí ya hay poca pérdida ya empieza por debajo del 5% no es importante and vaya vela más buena ¿no? esta vela es muy buena además ha hecho una subida de entrada esto es es tremenda la siguiente yo no creo que vayan a ser un 3 soldaditos y muy para arriba ¿vale? porque ya está muy desgastado o empieza a hacer una banderita un poquito más larga ¿vale? o ahora puede hacer una corrección ya hasta la zona de los 15 0 17 ICX bien muy bien ICX muy bien se está yendo un poco de madre las cosas como son pero lo está haciendo bastante bien y lo malo es que no pierda luego a lo largo del día la vela hasta la media de 100 que no pierda tanto ¿vale? vamos a ver cómo vamos a ver cómo la deja al final Lina lo está haciendo también muy bien un 1170 veis que la vela del día anterior está haciéndole la sombra completa ¿vale? esto es muy bueno después del apoyo de la media de 200 con lo cual a partir de aquí a intentar seguir construyendo a la aquí hasta los 123 ¿vale? es una subida del 20% cuidado ¿eh? es que ahí y nos hay 16 17 18 ¿vale? está muy muy bien una vez pasado a esta zona ya nos iríamos a este otro que ya tenemos un un poquito más interesante pero yo digo que todo lo que sea por encima del 10% bueno es SIS aquí sigue haciendo el esquema perfecto es que es increíble lo de SIX la verdad es que es genial lo está haciendo muy muy bien vamos a ver qué tal qué tal llega a esa zona de 24.08 que es toda esta zona de apoyos que hay aquí le debería hacer una zona de resistencia para hacer una banderita un poquito más larga y quizás darle un poquito más de consolidación a este movimiento las IOTAS 8% es espectacular o sea llegando a la zona ¿veis? a esta zona de resistencia ya ha llegado a ella se la está comiendo vamos a ver cómo cierra el día porque es lo importante cómo esto no es cómo empieza sino cómo acaba que no perdamos estas velas tan majas que se vaya a la zona de 30-14 más o menos y que mañana pues sí que se apoye en la zona y empieza a hacer aquí una bandera para subir que no se nos vaya estratosféricamente porque si no es cuando podemos luego empezar a sufrir mucho con IOTA AVI ROSE haciendo lo propio también muy muy bien y bueno en general pues ya vemos que tenemos AVAX también bastante bien sí señor a los library gates y los melones están aquí ganando dinero y todo Melon contra el Bitcoin me gusta va a meter un pepinazo de los suyos en breve porque lleva mucho tiempo consolidando y Melon cuando consolida más toda esta caída ha sido al principio un poquito más acelerada pero toda esta zona lleva como desde octubre consolidando un montón esta caída es decir cogiendo un mogollón de dinerito en todo este camino vale que si lo comprimimos a la caída en porcentaje es mucho volumen ahora tenemos que esperar en cualquier momento un pepinazo de estos pam pam un pepinazo de estos que significa pues un 67% bueno esto se fue a a un 89% pero bueno vamos a irnos ahí a los cierres más o menos un 60% entonces yo un 60% no digo pero venirse hasta la zona de las medias desde donde estamos que no está nada mal estamos hablando de un 25% que esos sí son los tris que buscamos que yo sé que un 25% no es mucho para alguno de vosotros pero oye que yo que sé que pueda sacarse algo y rascarse el bolsillo entonces bueno de momento lo está haciendo bastante bien lleva cuatro días positivo a pesar de la que está cayendo siguen positivos pues bueno pues son los valores en los que a lo mejor ahora empiezan los cruces de medias que nos han producido y nos dan alguna alegría evidentemente no es garantía pues claro que no es garantía garantía no hay ninguna y mucho menos en este mercado así que bueno vamos a terminar con Bitcoin que de momento esta vela de cuatro horas parece parece que quiere hacerla hacerla positiva hacer ya la paradinha en esa zona es justo la zona que tenemos de soporte principal que viene desde aquí de estos cierres que hay aquí cierre 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 resistencia 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 soporte pues bueno está en esa zona que parece que quiere hacerle de soporte en conjunción aquí con las dos medias que no es bueno que ahora que la media de 50 no nos haga de resistencia vale aunque esta zona está un poquito más o menos perdida pero bueno veis aquí este cierre está un poco más abajo o sea que bueno que es una zona que tampoco tenemos que decir no es que la ha perdido Dios mío no no zona vamos a ver que pelea aquí y vamos a ver qué tal lo hace y si saca volumen vale tiene que sacar volumen tiene que sacar los dientes porque si no si no hay volumen vamos un poquito más abajo a buscar dinerito esto es así fijaros como en el gráfico de una hora se ve bien ahora está bastante bien desde esta zona como empieza a subir el volumen subimos en precio vale a pesar de estar cayendo seguimos subiendo volumen bastante bien esta zona no es mala vale pues si nos ponemos aquí si yo tiro una línea para que veáis yo tiro una línea en esta zona media de volumen vale media de volumen aquí vale empiezo a ver huecos por debajo en las zonas anteriores vale veis que veo huecos por debajo de la línea eso quiere decir que no estoy en una zona mala de volumen porque aquí no hay hueco ninguno en todo esto está bastante bien se ha consolidado bien el movimiento ha venido ha buscado dinerito más abajo busca más chicha pues venga vamos a buscar fuerza a ver si de verdad pasamos otra vez a esta medida de 200 empezamos otra vez a escalar y podemos llegar a la parte superior de luego en una hora hemos llegado a sobreventa que podemos intentar hacer otro diente aquí pam y hacer un poquito el tonto sí pero más allá de perder de venirnos hasta la zona de mínimos es decir no puedo con el máximo anterior me vengo a la zona de mínimos con a 48 pues bueno no creo que que fuese más abajo si fuese más abajo pues sería una oportunidad cojonuda evidentemente ya sé que más de uno la está buscando pero bueno a la paciencia tranquilidad vamos a ver cómo abren los mercados y esta tarde nos vemos así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia y que la paciencia y que la paciencia